Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha ¡La cultura de los policías! ¡La cultura de los policías! ¡Vienen a cargar! ¡Qué represivo! ¡Cucucha TV! ¡Lewir! 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 ¡Yesём, eres putz! ¡Lewir! ¡Hombr没! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 Mostrar todo el apoyo y solidaridad a los vecinos y vecinas de Recalde, a comerciantes y hosteleros que están sufriendo de forma especial la violencia, ataques y destrozos. ¿Pero tú te crees que es normal? ¿Estás grabando? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, hala, hala, hala! No entran, ¿eh? Y luego los que quieren robar entran a la primera. ¡Quita Miguel, quita! Han entrado ya, ¿no? No, no. Tremendo, ¿eh? Aquí vemos a un señor que no tiene culpa de nada. Y el ayuntamiento tiene que defender la propiedad privada. Y ya va. Y ya está. Y firma esto los portavoces de AJPNV y Bonaresso, del Partido Popular Cristina Ruiz, del Partido Socialista Euskadi Alfonso Gil y el alcalde de Bilbao Iñaki Azcuna.